¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Qué buena mano! ¡Cross de derecha! ¡Cross de izquierda! ¡Excelente! ¡Genial! ¡Domina el combate! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Buen aguardia! ¡Buen aguardia! Excelente upper track, gancho de izquierda, gancho de derecha, lo domina, la domina, eso, está habiendo un buen combate, un buen round. Después de diez asaltos, llegamos a la decisión a través de las tarjetas de los jueces. Tarjeta del señor, Carlos Asinaro, 96-93. Tarjeta del señor, Juan Carlos Palmieri, 95-94. Tarjeta del señor, Marcos Barbero, 96-93. Ganador, por puntos, en decisión, unánime de los jueces. De La Rioja, sigue siendo el campeón, José Sansón Rosa. Dura para Sansón, pero victoria al fin. Tarjeta del señor, Marcos Barbero. Gracias por ver el video